¿Qué es la Conferencia de Acción Política Conservadora? ¿Qué es la Conferencia de Acción Política Conservadora? La CEPAC se organiza cada año por la Unión Conservadora Estadounidense para promover los valores conservadores en Estados Unidos Y desde 1964 constituye un espacio de encuentro para políticos siempre preocupados por la vida, la libertad y el derecho a la propiedad privada No necesariamente en ese orden Este año Donald Trump fue la gran estrella por supuesto Aunque también estuvieron otros políticos como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele El líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Pascal Y a quien le sorprende, Javier Milei, el presidente de Argentina We have a tremendous group of dignitaries, leaders, world leaders and local leaders But we have from all over the world people with us right now at this moment in the room And, you know, just mentioned a few, president of Argentina Who's gotten a lot of publicity He's gotten a lot He's a great gentleman You know, he's MAGA He's MAGA Make Argentina great again It's true No, and he said, I am MAGA And then I realized he's one of the few can really do it well Make Argentina great again Javier Milei Thank you very much, Javier Thank you Thank you very much President It's a very big president You know Así de cordiales son las relaciones entre nuestros adversarios políticos Quizás debiéramos tomar nota y en vez de estar sojuzgándonos entre nosotros Asumir al enemigo real y calibrar cuánto se organiza en función de intereses comunes Más allá de algún que otro matiz divergente A eso respondió la CEPAC Que también fue un espacio para el silencio cómplice con respecto a los crímenes que hoy se perpetran en Gaza Aunque a Washington no solo fueron políticos conservadores Casi como colofón de este cónclave de la reacción Un militar estadounidense decidió prenderse fuego frente a la embajada israelí Las imágenes que mostraremos a continuación son muy duras Y así lo advertimos por si hay algún niño todavía rondando frente a la pantalla I am an active duty member of the United States Air Force And I will no longer be complicit in genocide I am about to engage in an extreme act of protest But compared to what people have been experiencing in Palestine At the hands of their colonizers It's not extreme at all Free palace Hi Zach, can I help you? Free palace Free palace Free palace Free palace Free palace Man is on fire Man is on fire Excesiva acción de protesta Es el propio cinismo La propia indiferencia de políticos conservadores Como los que se reúnen para celebrarse en la CEPAC Lo que empuja a muchas personas a tomar medidas desesperadas Mientras en Washington los políticos que promueven el auge fascista de la ultraderecha Se reunían para conversar alegremente Echan pancito mediante Y en las calles un militar se prendía fuego clamando por una palestina libre En la Cuba sometida por la cruel dictadura Nos dedicamos a defender la cultura Y a promover la literatura en la 32ª Feria Internacional del Libro de La Habana Es un paralelismo muy interesante Nuestros enemigos hacen gala de ignorancia, de prepotencia Mientras que nosotros nos dedicamos a decir No creas, lee Por eso acudimos a Omar Baliño Director de la Biblioteca Nacional José Martí Para que nos hiciera llegar su parecer En exclusiva para Confilo Saludos Michelle y equipo de Confilo Y a sus seguidores Estoy al mismo tiempo leyendo Lo que Abascal dijo por ahí En esas recicladas cumbres del neofascismo corriente actual Estoy pensando que hoy es Se cumplen 150 años de la muerte en combate Del padre fundador de Carlos Manuel de Céspedes Y estoy pensando que acabamos de hacer en muchas partes de la ciudad Con sede central en la cabaña Una tremenda feria del libro A pesar de todos los pesares Con el río de personas continuo en la cabaña Significativamente de gente muy joven Comprando libros no tan nuevos Que siguen sirviendo para leer novedades en digital Algunas novedades en papel Teniendo encuentros con escritores de diferentes partes del mundo Y siguiéndolos esos lectores cubanos Que contraste entre aquel que grita Viva Cuba libre oportunistamente Cuando al que hay que dedicarle hoy pensamiento y espacio Fue al primero que lo gritó A Carlos Manuel Viva Cuba libre Hagamos un alto en el camino Ya volveremos luego a Washington Pero es tiempo de que Gabriela Fernández Analice ciertos correos que se hicieron virales en las redes digitales Una vez más En La Mira Una de las últimas emisiones del canal de YouTube El Guerrero Cubano Presentó un correo electrónico Con remitente de Radio TV Martí Una de nuestras radios opositoras pioneras Y mejor financiadas hasta hace poco O por lo menos eso dicen precisamente en esta carta Que por supuesto estaremos analizando Voy a resumir a grandes rasgos el contenido Porque definitivamente no era un correo dirigido a nosotros Y no nos interesa dedicarle todo el programa Pero estará en pantalla Intero Comienza diciendo que este es el momento ideal Para promover el estallido social Porque Washington se dio cuenta De que durante los últimos 35 años No les estuvo pagando por eso Y cerró la llave de paso Razón más que suficiente Para provocar un estallido o un tsunami Pero como el malecón es difícil de manipular El correo especifica las estrategias para el estallido Y muchas son fácilmente deducibles Incidir sobre todo en las madres o mujeres en general Sectores en crisis Utilizar plazas públicas y escenarios sensibles Con el fin de generar suficiente contenido Nada nuevo hasta que solicitan un muerto Sobre este punto Si alguien de la redacción de Radio TV Martí Fuese tan amable de mandar otro documento Dando detalles sobre cómo y cuándo se agradecería Porque parece una forma bastante extrema De justificar el salario Pero conociendo el patio La preocupación es comprensible Preparar con piedra, con flecha Preparar pomos con mierda, con orines Picante molido O picante que te pique De verdad algo que pique Para que se lo tiren por los ojos a la policía Que echarle picante por los ojos Hasta dejarlo ciego para el carajo Porque esto es una guerra Lo que tenemos dentro del país de Cuba El siguiente apartado del correo Habla específicamente de cómo sabotear Las brigadas médicas Potenciando la matriz de opinión Del trabajo esclavo Y vinculándolas con el terrorismo Aclaran que esto es prioridad Y terminan mandando un saludo Que amablemente devolvemos ¿Nos sorprenden estas estrategias De la contrarrevolución? Realmente no Nos sorprende que intenten hacerlo Con el recorte financiero Porque esta gente no sabe hacer más con menos No saben hacer nada con todo Y la espontaneidad, opositor es cara Así que si le ponen suficiente intención Como muchos nos darán contenido de trabajo Hasta que Washington les devuelve el estipendio Nos vemos en la mira Conservadurismo y contrarrevolución Son dos caras de la misma moneda Por eso la Casa de las Américas Publicó ayer una declaración En la que condenaba el odio, el racismo Y las mentiras que la Conferencia de Acción Política En Washington ampara Tácita o explícitamente No sorprende que el español abascal Atacara al socialismo cubano Pero sí que se permitiera Tan español él Gritar viva Cuba libre Como si aquello de los mambices Pasando por machete A sus antepasados Nunca hubiese ocurrido Pero el tono en general Entre apocalíptico y mesiánico Como dice la declaración de casa Nos ayuda a entender Que hay una relación indisoluble Entre la reacción Y el discurso de intolerancia Ya sea contra los comunistas O contra el feminismo La lucha por revertir el cambio climático O la comunidad LGBT Pero que sea el presidente de casa de las Américas Quien nos hable más sobre la CEPAC Y sobre la declaración Que ya es también nuestra En otra exclusiva para Confilo Bueno, agradezco a Michelle y a Confilo La oportunidad de comentar aquí en este programa La declaración que circuló ayer De la Casa de las Américas Denunciando esta cumbre fascista Que se desarrolló en Washington Es realmente muy peligroso Lo que se está gestando ante nuestros ojos Ahí en esa declaración de la Casa de las Américas Nosotros advertimos sobre Cómo el nuevo fascismo Ha querido articular Se ha venido articulando Se ha venido articulando En una especie de frente Del crimen Frente de la barbarie Frente del odio Pero lo verdaderamente Más preocupante Que realmente Nos preocupa mucho Es Cómo está influyendo en gente joven Un discurso Que se presenta como antisistema Este nuevo fascismo Se presenta como una rebelión Frente al sistema establecido Acapara la indignación de la gente Aprovecha políticamente La indignación La capitaliza Y vemos así fenómenos Como el de Milley En Argentina Y otros similares En que Un demagogo fascista Se convierte en alguien muy popular Se convierte en una especie de mesías Trump en esta conferencia Habló Y el periódico mexicano La Jornada Lo explica En un editorial Que nosotros citamos En nuestra declaración Habló De que Que él iba a ser La más Grande deportación De inmigrantes De la historia De los Estados Unidos Habló De que De los Gente Que la gente Que estaba llegando Los millones y millones De personas Que estaban llegando Al territorio estadounidense Venían de manicomios Eran caníbales Cosas verdaderamente Que serían Cómicas Si no fueran tan patéticas Y si no hubiera tanto drama En cada una de esas expresiones Hay que luchar Hay como nos enseñó Fidel Sembrar ideas Sembrar conciencia Denunciar donde quiera que podamos Tenemos que luchar Por Porque la gente entienda Lo peligroso de este fenómeno Tenemos que fomentar Un pensamiento crítico En nuestra gente No podemos permitir Que nuestra gente Sea manipulada Por un demagogo fascista No podemos permitir Que todo ese delirio Penetre En la No solo en Cuba Si no estoy hablando De nuestra América Que ya lo ha hecho De hecho tenemos ya Tuvimos a Bolsonaro Ahora tenemos a Milley Hagamos lo posible Por crear Ese pensamiento crítico Esa mirada crítica Ese ciudadano Oculto Y libre Que Soñaba Martí Que Fidel Arropó Como una idea clave De la emancipación Urge Responder Con inteligencia Pero sobre todo Con decencia A la retórica Del ascendente fascismo Que tuvo su cónclave En Washington Pulgarnos a nosotros mismos De cualquier rezado Racista Homófobo O xenófobo Ver en el discurso De la inevitabilidad Del capitalismo El peor enemigo De cualquier causa Progresista Para Cuba Que esos políticos Reaccionarios De todo el mundo Se reúnan en Washington No tiene demasiada Trascendencia Pero si es importante Advertir Que esos falsos valores De intolerancia Y conservadurismo Pueden y de hecho Se están reproduciendo En nuestra sociedad Atajemos a tiempo El problema Sigamos luchando Por las causas justas Y educando A las nuevas generaciones En esa lucha En esa lucha Por la libertad De cualquier pueblo oprimido Aunque sea tan distante Como el de Palestina En esa lucha Por el verdadero bienestar De nuestro país Que solo se logrará Con justicia social Y soberanía popular En esa lucha Contra los Milley Los Abascal Y los Trump Del mundo Que siguen viendo A Cuba Como una molesta Piedra En sus zapatos Síganos en nuestras Redes sociales Pero más importante aún Vayan a vernos El viernes A la Casa de la Amistad Para otra peña De la Pupila Afilada Tendremos la música De María Victoria Rodríguez Que acompañará A nuestro cónclave Ese cónclave De gente revolucionaria De gente buena Que mes a mes Celebramos Y no olviden Que por acá Regresamos el jueves Justo después De la novela Hasta entonces Manténgase con filo Chao